vamos para el otro plugin este plugin es de los mejores que hay aquí, esto es de los mejores que hay aquí yo le voy a hacer una historia de este plugin este plugin yo lo conseguí bien barato bien barato, bien barato, 9 dólares me costó en un especial y tras de ese especial yo tenía un voucher y se lo puse y bueno, 9 dólares me salió no sé cuánto es el precio original pero creo que es ciento y pico de dólares o ronda por ahí por ese range este plugin yo lo que utilizo esto tiene muchos módulos tiene el compresor, el high frequency limiter el clipel y el peak limiter tiene lo de meter también pero yo lo que estoy usando lo que uso la mayoría de mis veces es solo este módulo y lo utilizo en modo relativo después podemos explicar lo que hace este modo ahora no quiero entrar a detalle de lo que hace pero yo lo estoy utilizando para aguantar esta frecuencia de las 6300 de los 6300 hertz aguantarlas un poquito y que no se escuche muy harsh la canción o sea, no quiero que se escuche ese brillo que molesta al oído y con este plugin yo lo consigo quiero que tú me digas cómo, cuándo y dónde sabes que te deseo y me gusta porque las ganas no esconde y por eso yo quiero que tú me digas cómo, cuándo y dónde no sé si pueden notar la diferencia pero fíjense en la frecuencia esta por ahí la frecuencia altita el hi-hat ese que está con el kick escúchelo fíjense en el hi-hat ese ahí salió más afuera y aquí me lo aguanta un poquito pero me lo limpia me lo limpia excelente plugin excelente me encanta ese vamos para el otro este plugin yo lo voy a ser sincero lo utilizo pero no es siempre lo utilizo a veces esto es un un body mute un compresor de tubo body mute yo aquí jugué con utilicé un preset se llama mixbox MR mixbox siempre en este plugin juego con los presets a ver este me gustó me gustó lo que hizo y lo dejé vamos a escuchar lo que hace lo pueden ver aquí es un decibel de de gain nada más lo que está reduciendo tiene un high pass en los 102 y me gusta y me gusta porque las ganas no esconde y por eso yo quiero que tú me digas cómo, cuándo y dónde saber que te deseo me da más color este plugincito me da como un colorcito diferente un colorcito diferente mami, solo dame la vela que le llego de una vamos a bellaquear y que nos vea la luna una criminal como Nato y con Osuna por ese culo te juro que gasto mi fortuna muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno no quiero entrar a fondo de que hace cada cada botón porque si no vamos a estar un video muy largo pero como les dije podemos hacer videos de cada plugin por separado y explicar cada cada función y como los utilizo y y todo eso pero en este video no quiero abarcar en que hace cada cosa brutal ok este plugincito es bien barato creo que son 25 dólares y lo uso en el 98% de mis mezclas mis masters todo todo en todo lo utilizo en drums en voces en bajo en guitarras en todo pero hay que tener mucho cuidado esto es un clipper y y hay que ser sutil cuando uno lo usa y si quieres apretar este clipper pues tienes que saber lo que estás haciendo porque esto te puede dañar la mezcla y te puede dañar el master te puede dañar todo yo aquí lo que estoy haciendo es picando picando alrededor de por los dos por aquí quitando esos picos esos picos para que cuando vaya el limitador no se me esfuerce tanto y pueda sacarle más volumen a la canción en el modo utilicé este en esta ocasión pero siempre juego con los modos a ver cuál suena mejor en la canción en este caso lo deje así igual que con el soft clip saturator lo tengo en mínimo pero a veces lo subo un poquito para darle un poquito más de saturación vamos a escuchar lo que tenemos gente esto es con esto es sin ahí no se siente tanto la canción como que ese club de la canción se siente como que todo más suelto cuando prendo los plugins no se siente brutal y está más o menos el mismo nivel a menos 6 un poquito aquí de cambio de volumen gente yo no soy persona de estar viendo mucho los números cuando estoy con los plugins yo trato de que esté lo más parecido pero no estoy bien parejo de que con un plugin está un ejemplo a menos 6 la mezcla exactamente y cuando lo quito está a menos 6 exactamente porque siento que eso me quita mi inspiración a la hora de mezclar yo lo hago a oído y claro utilizo los medidores pero después que esté por aquí pues de verdad no soy tan perfeccionista en esa parte hay mucha gente que sí que le gusta escuchar exactamente lo que está haciendo el plugin yo por lo menos siento que eso a mí me atrasa y no me deja no sé me quita la inspiración cuando estoy mezclando yo soy oído en esta parte soy oído parece mi forma de trabajar cada cual tiene su forma de trabajar eso es sí esto es con estamos por como por los menos 20 el UFS aproximadamente y por último gente para terminar utilicé el Ozone el maximizer de Ozone en el modo moderno del modo IRC 4 el moderno a veces uso el transient juego con estos dos yo creo que nunca he utilizado esto o sea lo he utilizado lo he puesto en algunas canciones pero no me gusta lo que hace personalmente y siempre termino con uno de estos dos el ceiling lo pongo a menos uno porque a menos uno porque esto va para las plataformas digitales y pues las plataformas indican que deja menos uno el threshold lo puse a menos 13.9 y el transient énfasis le subí esto lo hago oído esto sinceramente lo hago oído me gusta como sonó ahí y vamos a escuchar lo que hace va a haber un cambio de volumen gente tengan cuidado con los audífonos esto es sin y por eso yo quiero tengan cuidado que lo voy a prender ya mismo voy a prenderlo ahora gente tengan cuidado estoy apretando como pueden ver estoy apretando el limitador aproximadamente a menos 4 decibeles no me gusta apretarlo mucho porque siento que va a matar la dinámica el tema y de que vale que tu estés 4 o 5 horas mezclando sacándole el punch a la mezcla a los drums especialmente y que vengas a matarlo con un limitador en un par de segundos eso no lo hace o sea hay que tener mucho cuidado con esto yo por lo menos de menos 3 a menos 4 decibeles ya después de menos 4 yo siento que es demasiado ya lo que es menos 6 menos 7 siento que es demasiado siento que me aprieta demasiado la canción pero eso está en cada cual esa es mi forma de trabajar cada cual tiene su forma de trabajar como pueden ver aquí la canción la puse a menos 9 LVFS yo la pongo aproximadamente de menos 8 a menos 9 en ese range después le podemos enseñar unos truquitos de como ponerla a menos 6 sin perder la dinámica y sin tener que apretar un limitador pero eso es para otra ocasión podemos hacerlo en este caso esto es explicando lo que yo hice en esta canción algo sencillo pero hay que tener mucho cuidado con el limitador gente yo le tengo mucho respeto a los limitadores esto te daña la mezcla en par de segundos vamos a escuchar vamos a escuchar lo que tenemos como pueden ver aquí también está a menos 9 LVFS gente recuerden que esto no es lo único que yo hago yo hago mucho más cosas hay muchas cosas que yo hago en el máster estas son una parte de ellas pero aquí no quise hacerlas todas porque el video se me iba a hacer muy largo pero es para que tengan una idea de lo que yo hago en el máster en el mastering los plugins que yo utilizo más o menos el orden que lo hago pero recuerden que esto no es lo único se hacen muchas otras cosas o varias otras cosas y nada espero que les haya gustado gente cualquier duda escriban en los comentarios que Nesty y yo le vamos a estar comentando respondiendo si tienen dudas no quise abarcar mucho en los plugins porque eso me va a coger mucho tiempo pero después podemos explicar lo que hace cada cosa y nada gente gracias por todo y vienen muchas cositas por ahí estén pendientes hasta luego Corillo Corillo